A ver, vamos a un portal que me encanta, sí, sí, sí quiero. Yaritza y Miguel, como si fuera la primera vez. Yaritza y Miguel. Como si fuera la primera vez. Ah, ok. Aunque sí es, sí es la primera vez que están en un portal. Sí, es la primera vez. No, porque todos lo hicieron así como desviando el portal y por otro lado. Pero por eso queremos que lo vivan. Así que Miguel, vete atrás. Está como que mi corazón así. Atrás, Miguel, tienes que salir con toda la actitud. Es la primera vez. ¿Quién es el flechado? Mi querido, mi querido Adrián. El flechado que viene por Yaritza es Miguel. Él puede ser tu mejor amigo, pero también conquistará su corazón. Ven aquí, ya no me hagas más sufrir. Solo tú tienes esa gran virtud. Junto a ti, tengo ganas de vivir. Porque el mundo queda y tú sabes que es por ahí. No me hagas más. Yaritza. Ay, qué emoción. Vino Luis Miguel por ti. El sueño mío hecho realidad. Tu sueño hecho realidad. O caña. Te veo a la salida, ¿eh? Oye, Miguel, después de que te hipnotizaron, ¿surgió el amor o fue desde antes? Pues. Después, después. ¿Sí fue después? Sí. Un poquito antes. Ay, miren, se cambiaron el corazón Yaritza y Miguel. Ay, mis amorosos. Me encantan. A ver, entonces te voy a decir a ti Miguel y a él Yaritza o cómo. No, no, no. A ver, Yaritza. Yaritza, pregunta algo a Miguel, pero que no le hayas preguntado antes. Que te gustaría saber. Es la primera vez. ¿En qué momento te diste cuenta como que ya querías estar, no en plan de amigos conmigo, sino como en una, conocernos, bueno, más como pareja? Desde que te conocí, me di cuenta que eres una gran mujer. Y desde ese momento empecé a sentir cosas que a lo mejor yo quería negar de cierta manera para respetar los límites de nuestra amistad. Pero pues bien dicen que el que no arriesga, no gana. Y por poco y te batean. Y por poco y me batean. Pero ahora no sabes lo agradecido que estoy con la vida y con esta oportunidad tan grande. También con la producción porque te conocí y me encantas y me gustas. ¡Qué emoción! Que sí fuimos los cupidos. Llegamos directo a sus corazones. Sí, la verdad es que sí. Suri. Para los dos. ¿Qué es lo que a ti, Yaritza, no te gusta de Miguel, que te hace enojar demasiado? Y a ti, Miguel, ¿qué te molesta demasiado de Yaritza? Tú primero, hermosa. A mí lo que me molesta es que de repente es como muy lineal, así como de que todo quiere que sea perfecto y a mí me cuesta un poquito el orden. Y si chocamos en esa parte, entonces hay veces en las que como que me está apresurando en todo y haz las cosas bien. O sea, está bien, está bien, está bien, ¿verdad? Pero a mí la verdad a veces me molesta porque a veces me gusta tirar un poquito la flojera, cosas así. Le gusta que siempre esté arreglada. O sea, yo como que a veces no tengo ganas de arreglarme. A veces sí, él es como que arréglate, o sea. No, bueno, es lo mismo pero al revés. Así tal cual lo describí. Sí, es que a veces como que chocamos mucho porque yo trato de ser como muy puntual y cosas así y ella es como un poquito más desorganizada en ese sentido. Pero no sé si nos complementemos con eso. A veces uno no es tan bueno, o no es bueno mejor dicho, ser tan lineal en todo. A veces hay que como que... Hay que relajarse de vez en cuando. Y en eso me ayuda ella, pero también necesito decirle que hay que ser puntual en algunas cosas porque evidentemente no se puede llegar a la tarde a todos los lados, ¿no? Claro, pero en la pareja sí hay que relajarse. Bueno, es que nos complementamos de vez en cuando. Jeremy. Esta pregunta es para los dos. Miguel, ¿qué viste tú en Yarixa que no encontraste en otra mujer? Igual tú, Yarixa. ¿Qué viste tú en Miguel que no encontraste en otro hombre? ¿Quién contesta primero, tú? Contesta, Miki, contesta. Te dejo, te dejo. Miguel. Híjole, yo llevo cuatro años soltero y no ha sido nada fácil para mí haber encontrado el amor. Por ende, yo estoy como desacostumbrado, o estaba mejor dicho desacostumbrado a una relación, tomarla en serio. Y Yarí tiene un ángel que no te imaginas. Tiene una personalidad increíble. Es una personalidad tan bonita que a mí me ha complementado mucho y me ha ayudado muchísimo a mejorar como persona. Yarixa. A mí son varias cosas. Oye, Miguel, ¿estás emocionado? Sí, Carmen, la verdad es que sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que estas fechas a mí me pegan mucho y yo no soy como de llorar. Pero me viene mucho sentimiento porque, de verdad, yo valoro mucho a Yarix, como te imaginas. La valoro bastante y la quiero muchísimo. Yo también te quiero mucho. Pues, yo en él encontré varias cosas que no había visto en alguien. Es alguien que me apoya en mis sueños, en lo que quiero. Y es, no sé, ya sé que va a sonar muy cursi, pero para mí él es como arte. O sea, todo lo que él toca lo transforma, hace cosas buenas, es muy talentoso. Me encantas. Me encantas. Me encantas. Y pues eso. Ay, yo también me estoy emocionando. Jenny. Oye, Yarixa, ¿a ti qué te gusta más de Miguel? ¿Que te cocina o que te recoge tu cuarto? Jenny, ¿por qué dices eso aquí? Dijimos que eres muy hogareño. Es muy hogareño. Pero sí, o sea, a mí me conquistó por la comida también, porque es súper bueno en la cocina. Cocina muy bueno. ¿Haces fitness? ¿Ya te invitaron? Sí. En la mañana nos hizo hot case. Hot case fitness. Fitness. Con proteína. Estamos a dieta y todo. Muy bien. Sí, ahí andamos haciendo el esfuerzo en la cocina. Muchos placos. Estuvo muy bueno. Gracias, amiga. Qué rico. Isabel. No voy a decir nada malo, no me mires así. No te preocupes. Bueno, primero que todo, estoy súper feliz que hayas encontrado el amor. Yo sé que eres un chico muy bueno. Gracias. Y solamente te lo quería decir porque no he tenido la oportunidad de decírtelo. A ti también, Yarixa, te llevaste un hombre muy bueno. Gracias. Y bueno, ¿qué creen ustedes que le haga falta? A su relación aparte del orden. O sea, tiene que haber otro puntito que les haga falta para tener una relación como perfecta. Bueno, gracias, Isabel. También eres una gran mujer. Y siento yo que nos hace falta todavía un poquito más de confianza, tal vez. Pero muy poquita. Porque estamos... ¿La están trabajando? Sí, es que yo con Yarita, o sea, tenemos una comunicación muy bonita, pero muy bonita como no te imaginas, Carmen. Entonces, creo que mejorar un poquito ese punto de la confianza podría llevarnos más lejos y tener algo como muchísimo más... Firme. Inconmensurable, por así decirlo. Y bueno, Rosa, valorando todo lo bonito que hablan de su relación y todo, ¿por qué aún no le has pedido a Yaritza que sea tu novia? Híjole. ¡Qué buena pregunta, Rosa! Sí, todo lo bonito. La está preparando, ¿eh? Créeme que ganas no me faltan. Las ganas están ahí día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Pero quiero hacerlo de una manera inolvidable y darle una sorpresota a Yaritza porque se lo merece. Y tú estás tranquila con ese punto, Yeri. Sí, no, la verdad es que quiero que vayamos paso a paso porque yo igual, o sea, no... Siempre me regaña, ¿no? Porque me voy como gorda en tobogán, ahora sí me quiero ir con las cosas tranquilas y estar segura de que realmente estamos como... que nos complementamos mutuamente. Emilio. Esta pregunta es para Yaritza. ¿Qué pasó en tu mente cuando Miguel se te declaró? O sea, porque vimos que te sorprendiste mucho. Emilio, ¿no escuchaste ahorita la respuesta? Que todavía no son novios oficialmente, que todavía no se le declara y que está preparando... Está preparando algo inolvidable para esta declaración. Bueno, ¿sabes qué, Emilio? Vamos a reformularla. Oh, sí, sí. Cuando le pidió la primera vez salir... Cuando le declaré mi amor. Cuando le declaró su amor. Ajá, o sea, porque vimos que se sorprendió mucho, pero ¿qué pasó en su mente? Ay, por mi mente pasó, ¿qué está haciendo? O sea... Por eso, por eso Yaritza no le dijo a la primera que sí, dijo, todavía no estoy segura, no sé qué va a pasar. No, no, me acuerdo y todavía me... Digo, no, me sentí mal, la verdad, por la muchacha, por la amorosa, que ya tiene aquí un ratito con nosotros. Porque, o sea, yo me puse en su lugar y no me hubiera gustado que a mí me dijeran, oye, es que no, no quiero nada contigo porque me gustó otra persona. O sea, por ella me sentí mal, o sea, nada más fue eso. Y también por Miki, ¿verdad? Porque dije, ya la regó, pero yo la compuse. Nelida. Bueno. Pero mira, gracias a eso te quedaste aquí a buscar el amor. Ajá. Bueno, yo quiero aclarar que yo desde el primer momento en que salí con Miguel, yo sí lo sentí que él estaba centrado en algo. Enfocado en otra persona. Ajá, o sea, yo sí lo sentía así como que, o sea, él iba así. Y yo trataba de decirle hola, cómo estás, y así, y él así como que, pues no. Entonces, cuando declaró su amor por Yari, pues... ¿Agradeciste el que haya sido honesto? Sí, honesto, porque pues la verdad es una persona que sabe lo que quiere. Y aún así, aunque yo llegué, pues no fue como una... Gracias, Nelida, por compartirlo. Se dan cuenta, se dan cuenta. Y una disculpa. Sí. Disculpas cordiales. Karen. ¿Hay un antes y un después de Miguel? ¿Cómo que un antes y un después? Sí, ajá. ¿En tu vida? ¿En tu vida? Sí, no, 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 enorme. Porque antes era más desordenada, ahorita ya me estoy poniendo las pilas, estoy tratando de mejorar. Lo que te digo, ayuda. Ayuda. Hay que cambiar algunas cosas, aunque a veces me cuesta mucho trabajo, pero ahí vamos. Así que... Vamos a ver. Positivo. Anelisa. ¿De qué te ríes, Anelisa? Cuéntanos. La pregunta de un antes y un después. ¿Por qué? Es que dijo una tontería mi hermana, entonces... ¿Qué dijiste, Oski? No, ya no me dije que era como Cristo en su vida de Yaritza. Antes y después. Antes y después de Cristo. Pero bueno, a mí la verdad, regresando a este portal tan maravilloso, no sé, yo no me la creía, sinceramente, yo no me creía su relación, yo la veía como que estaban ahí inventando cosas que no. Pero ahora que los veo juntos y que todos los días llegan juntos y cómo se miran, cómo Miguel te mira y tú, Yari, cómo le respondes con una sonrisa. Se siente muy bonito porque sí es cierto, o sea, Miguel sí es así. Y si él quiere algo, hasta que no tenga esa cosa, o sea, no se da por vencido. Y me da muchísimo gusto. Anelisa, ya tienes cosa. ¿Sí se da por vencido? Quiere esa cosa. ¿Cómo que esa cosa? No, no, o sea, sí. Les deseo lo mejor para este año nuevo y que su relación siga muy bien. Gracias, Anelisa. Oski. Bueno, yo también creo que es una pareja que tiene mucho futuro porque hay mucho amor y hay muchas ganas de trabajar por mejorar, pero aparte como que siento que ella aporta tu vida y tú aportas a la de ella y entonces están creciendo juntos y yo la verdad los admiro como pareja y les deseo lo mejor, que les siga yendo muy bien. Y ya ponte las pilas ahí, Miki, para que le llegue. Vas a ver que sí, va a ser pronto. Paz me evidente. Bueno, pues la verdad, chicos, es que hay un refrán que me encanta, que siempre se dice, que es el dinero y el amor no se pueden ocultar. Y definitivamente esto es lo que nos transmiten. De verdad, independientemente de que pasen a la otra etapa, que ya no va a ser tanto el enamoramiento, yo creo que desde ahorita pueden trabajar esos defectos para convertirlos en sus fortalezas. Y a qué me refiero con esto, mi querida Yaritza, el hablar de que no nos gusta llegar a tiempo, dentro de astrología nos habla de la parte paterna, de la parte de la jerarquía, de la parte de la rebelión. Entonces yo creo que por ahí te puedes echar un clavadito con nuestros especialistas, con nuestros compañeros, para que lo puedas trabajar. Y bueno, de verdad, sigan fortaleciéndose uno a otro y veo, como siempre les he dicho, un perfecto Mike. Y bueno, hagan su calendario 2019, me encanta. Es una energía tan armónica la que ustedes proyectan al estar juntos, que nos la contagian a todos. Realmente yo a un principio no creía que pudieran estar juntos y hacer esta pareja tan linda. Y dicen que basta una muestra para callar muchas bocas. Qué bueno, y espero seguirlos viendo así el año que viene. Gracias. Ariadna Pulido. Yari, aquí retomando lo que dijo Padme, sí, lo reafirmo. Ese papá que percibes como exigente, dominante. Vamos a dejar de desafiarlo un poco. Y hay que dejar un poco el deber ser. Hay que, yo creo que es el momento en donde ahorita, en esta segunda etapa de tu vida, hay que vivir, hay que disfrutar. Y entonces te vas a alinear a muchas de tus cosas que, de tus, perdón, de tus misiones que estás teniendo. Y esa área de oportunidad que están percibiendo los dos dentro de la relación, como la confianza, bueno, como es afuera, es adentro. Entonces, cada uno tiene que empezar a desarrollar esa autoconfianza para que no lo viva a esa tercer ente que es la relación. Juan Carlos Acosta. Comentaba yo ahorita con mis compañeras, como cuando la persona está enamorada dice como tantas cosas. Y Yaritza, comparando, es como el arte y lo que toca lo hace mágico. Y Miguel no acaba de decir la pregunta a Yaritza y él dice, me encantas. Y digo, está muy bien todo esto. Me fascina que la gente viva como ese tipo de situaciones y emociones. Pero regresando un poquito a la pregunta de Rosa, que me pareció como muy interesante. Yo no conozco tanto lo que está sucediendo dentro de su relación. Conozco un poco a Yaritza. Me parece una mujer con muy buenos sentimientos y que ya merecía tener un amor lindo, una historia de amor linda. Pero esta parte de cuándo es el momento adecuado para darte como un nombre, me parece muy bien. Porque creo que dentro de, yo no sé qué hagan ustedes o qué límite ponen, pero he conocido a personas que nos estamos conociendo y entonces ya intercambiamos emociones, vidas, sexo, intimidad, transmitimos infecciones de transmisión sexual, nos metemos con, no sé, nos vamos a la casa de la familia, intercambiamos secretos, tomamos decisiones, dejamos de hacer cosas, nos arriesgamos, soltamos dinero. Muchas cosas que se hacen por enamoramiento. Y ustedes están en una fase de enamoramiento que no es real. Es muy linda, pero no es real. Porque entonces a Jeff y a Steph en algún momento los vimos así como ustedes diciendo mil cosas. Y hoy están como con pequeñas discusiones que son no normales, como decía Jeff, porque no creo en las discusiones normales, pero se empiezan a presentar. Y entonces el enamoramiento empieza como a ceder un poco. Mi recomendación para ustedes y para quien nos ve en pantalla que son millones, es aguas con lo que haces cuando estás enamorado. No nos sobrepasemos en sentimientos. Pues vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Ah, mira, que no lloraba! Como yo lo haría, como un hombre a una mujer, tenerte como goza mía, y no poderme lo creer. También, mía, 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 quieres parirme de mi piel. Pues ya ni he sentido Kiss Cam, porque creo que ya se dieron los besos necesarios. Pero no quiero que pase de moda nuestra Kiss Cam, así que ¡Kiss Cam! Queremos cerrar el año con muchas de estas, muchachos. ¡Claro! ¡Besos, besos, besos! ¡Besos, besos, besos, besos! ¡Miguel, Miguel! ¡Estás muy emocionado! Y eso que dijo que él no lloraba. Y míralo. ¿Qué pasa, Carmen? Perdón. Me siento como muy contento de tenerla. O sea, yo sé que no puedo, o que no debería como de ser tan emocional, o no sé, pero... Se vale estar emocionado, pero como dice Juan Carlos, hay que estar como con los pies bien en la tierra, por cualquier cosa que suceda, o problemas que vayan surgiendo. Pues creo que hasta la fecha seguimos así con los pies bien plantados en el piso. Yo ando en las nubes. Sí, Aritza, yo no sé tú, pero yo no estoy en el piso. Bueno, pero, como dije hace rato, o sea, yo llevo mucho tiempo soltero y yo soñaba con una mujer como lo es Yari. Y... Justo, o sea, en mi insta he subido fotografías con ella y lo dije ahí, Yari es la mujer de mis sueños. ¡Auxilio me desmayo! A trabajar para que este sueño perdure, muchachos. Así es, sigan disfrutando de este amor en esta época navideña y siempre... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!